Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que le empecina Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón Vicio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera un corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer siempre sentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Y olvidara aquel que ayer lo destrozó Si pudiera amarte Si pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Si pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión